Dos minutos, diputada Patricia Mora. Muchísimas gracias. Es que tengo un compromiso con unos, con 80 familias que ahorita están manifestándose en la carretera por el puente del río Térraba. Ellos han enviado en el día de hoy una carta a la gerente general del INDER solicitándole información sobre la respuesta que el Banco Nacional da sobre la suerte que la finca Térraba corre. En nota que el Banco Nacional fecha el 13 de abril, el abogado expresa que debido a la ocupación ilegal del inmueble, la diligencia de puesta en posesión, la finca Térraba, en posesión del Banco Nacional, requiere coordinar la participación de oficiales de la Fuerza Pública, de personal del PANI, de Limas, etc. Esto hace a las 80 familias de campesinos que tienen más de 15 años de ocupar esa tierra, y que estaban esperanzados en que en el momento en que esto pasara al Banco Nacional iban a adquirir tranquilidad, iban a adquirir ya posesión permanente sobre el terreno. Esto los hace albergar la enorme preocupación de que aquí lo que entre líneas deba de leerse es que la finca debe ser limpiada, y limpiada también de seres humanos que tienen 15 años de vivir ahí. Desde el Frente Amplio, nosotros queremos pedirle a la gerente general del INDER que tome cartas en el asunto y que están de por medio la tranquilidad y el sustento de costarricenses que viven desde hace 15 años trabajando esa tierra en el sur de nuestro país. Muchísimas gracias, señor presidente, muchas gracias, don Gonzalo Ramírez.